Costan documentos en nuestro archivo municipal que en el año 1952 y 1957 ya se planteó la necesidad a las instituciones de una peadero, una estación de cercanías de Renfe, y luego posteriormente con el gran crecimiento que ha tenido demográfico nuestro pueblo, pues ahora ya sí que es una verdadera necesidad en estos tiempos. Y es que no viene de ahora la demanda de Alobera por una peadero, algo que a día de hoy siguen sin conseguir. Tal y como señala Juan Vicente Hernández, concejal de Economía y Hacienda, el consistorio estaría dispuesto a colaborar en todo. El problema es que a día de hoy tampoco se recoge una partida específica en los presupuestos generales del Estado, por más que el diputado nacional del Partido Socialista, Jesús Salique, diga lo contrario. Que se va a convertir la vía que comunica Madrid con Guadalajara a través del tren, concretamente la C2, en un importante corredor de comunicación con Madrid. Se va a crear una nueva estación en el municipio de Alobera, que no existía anteriormente, y que va a beneficiar a todos los municipios del corredor de Lenares. Algo que desmiente el Edil Alobera. Solamente tenemos constancia que en el apartado de estaciones de Renfe hay una partida para el 2011 de 724.000 euros, pero desde este ayuntamiento desconocemos cuáles van a ser las aplicaciones. Es decir, si se va a utilizar para remodelar un trocito de la estación de Renfe de Azuqueca o de la estación de Renfe de Guadalajara, lo desconocemos totalmente. Por eso nos gustaría saber si el Gobierno de la Nación tiene contemplados el destino de esos 724.000 euros, porque si tuviera algo destinado para el estudio de viabilidad de la implantación de la peadero de Renfe en Alobera, pues por lo menos empezaríamos a estar un poquito satisfechos. Más que nada porque es una reivindicación de hace muchos años y que ya en la víspera de las elecciones del 2004, las elecciones generales, el Partido Socialista, hoy en el Gobierno, garantizó a la población que si ganaban las elecciones generales la peadero en Alobera sería un hecho. Estamos terminando el 2010, esta promesa se hizo hace la friolera de seis años y medio y seguimos exactamente como estábamos en aquel entonces.